Estoy buscando a mi psiquiatra, estoy buscando a mi psiquiatra Anunaki, Anunaki, estoy buscando a mi psiquiatra Estoy buscando a mi psiquiatra, Anunaki, super Anunaki Te acordas cuando encontraste a Lorena, toda rota, toda hecha mierda Y con una sola salpa de idea, encontraste a Gargamela El mejor psiquiatra, el mejor psiquiatra Anunaki Construyendo una nave salpada, construyendo una nave salpada Super esquizo, super esquizo La va a conducir G.U., la va a conducir G.U., una nave esquizo Positó cuatro mil esquizos Anunakis Medicados con Mercurí, medicados con Mercurí Por el psiquiatra Anunaki, por el psiquiatra Anunaki Que no cree en la medicación, que no cree en la medicación como yo Va a conducir G.U. Va a conducir la nave con G.U. Con un motorluca prodan 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 Y yo ahí Doblaré rodillas por ti Y yo ahí, en primera fila, donde me guardo un asiento, mi amigo Anunaki Te extraño amigo Anunaki, vuelve amigo Anunaki, te necesito amigo Anunaki Estoy triste sin vos Te extraño hasta con Mercuí Te extraño hasta con Mercuí, a vos No hay una sola razón, no hay una sola razón para que no estés Con tu nave en el pitubarzo, con tu nave en el pitubarzo Anunaki Ven y curanos a todos, hoy en el programa Anunaki Comer cubi e ideas zarpadas, comer cubi e ideas zarpadas, Anunaki Mi papi hermoso Mi papi hermoso Anunaki Frutmo, si no venís... De hecho te digo, Frutmo, el freestyle lo tuve que grabar como 45 veces de lo triste que estoy Ayer cuando viniste, me rompiste el corazón a mí De hecho, si no vas a venir más, venís así como viniste ayer No soporto estar sin vos, amigo De hecho, no entiendo... Quiero creer que te fuiste para que, para no ver como me metían un pepino en el culo Pero quedate tranquilo, mi amor Yo tengo una cinturonga de obelisco en este momento Y al que me quiera meter un pepino en el culo Lo voy a mandar más lejos que tu nave, mi amor Tenés una sola cinturonga Vos quedate tranquilo que yo me cuido sola Vos venís acá con los amiguitos Que hoy vamos a pitudomarnos nosotros mismos Necesitamos un psiquiatra Anunaki Tenés un compañero, un colega, que es gato y malo Pero sin la psiquiatría Anunaki estamos todos perdidos No vamos a entrar a la nave ni a hablarlo yo Amigo, te lo digo así en la cara Yo, si no volvés El asiento que me tenés reservado en la nave No sé quién va a ir sentada La gordera